hola bienvenidos a mi canal me llamo gloria terry y estoy haciendo uno de mis primeros vídeos en español espero que les gusten este vídeo es acerca de una reseña del perfume alien de la casa de mugler este perfume es hermosísimo a pesar de que solo tiene tres notas aquí están las notas las notas de salida es jazmín corazón es notas amaderadas y la base es ámbar aquí tengo un estuche que compré el año pasado se los quiero enseñar así la caja como está viene con el perfume y viene con la la loción esta es una caja de regalo es como para navidad o para regalar ahorita la voy a abrir para que la vean está así la presentación viene como pues es como de plástico y aquí está la caja es hermosa la caja dice eliam mugler son mugler es la casa del perfume es la compañía que hace este perfume les enseño cómo se ve ese hermoso hermoso este kit pack miren entonces esa es la loción dice el par y lo que es loción corporal y viene en 100 mililitros a 3.5 onzas está bien ahí está el perfume ahorita lo voy a sacar para que lo vean aquí está el perfume son 100 mil 100 mililitros ok miren está hermosísimo yo había tenido mucho tiempo queriendo este perfume chicas mucho 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 tiempo porque yo había visto muchas reseñas y tenía muchas ganas de ver de detenerlo hasta que se me hizo este huele hermosísimo voy a apretar el el perfume para que suelte su fragancia es muy fuerte el olor del jazmín saben que yo había oído que este perfume fue reformulado pero este yo pienso que este es uno de los antiguos porque es bastantito fuerte este este lo compré en una casa de perfumes que es como es un tipo de tienda donde compras 6 y te dan 10 por ciento de descuento o sea que lo compras a precio a jose no sé cómo se dice en español pero como cuando personas que venden perfumes este reciben ese tipo de precio que no es este derecho de la fábrica ok así lo lo compré este perfume yo en la ciudad donde yo vivo este pero bueno lo importante es de hablar de las notas las notas en este perfume son muy básicas como les digo sólo es jazmín que es la nota de salida y el corazón es este notas de amaderadas que son hermosísimas y ambas son sólo tres que hacen este hermoso hermoso acuerdo de fragancias es muy elegante y se me figura que es muy clásico se me figura que este perfume no debe de ser usado por una persona muy joven se me figura que es un perfume maduro para una mujer muy sofisticada este dice aquí en fragrántica que mugler lanzó este perfume en el año 2005 y fue creada por una persona que se llama dominique corpión y laurent bruyere y pues tres notas chicos es lo único que uno necesita tres notas para tener algo hermoso y fantástico como como este alien en sus tiempos cuando este perfume primero salió fue muy muy popular a lo que yo he sabido a las mujeres se lo ponían y todas se lo ponían ok menos yo claro porque yo apenas lo compré pero a mucha gente se ponía este perfume y este todos sabían lo que era llegó a ser como pues muy famoso muy popular todas lo tenían como les digo menos yo porque yo en esos tiempos pues estaba creando mis hijas muy ocupada trabajando y no me fijaba mucho en perfumes o sea si era amante de perfumes pero no más tenía como uno o dos por ahí y hoy en día que ya mis hijas crecieron ya tengo nietos tengo más oportunidad de comprar un poquito más y pues de más o menos este descubrí fragancias y también de 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 pues gozar de algo bonito verdad porque no decirlo este bueno como les digo esto este perfume fue muy muy famoso lo han reformulado no sé cuándo no encontré ninguna información acerca de la reformulación pero se me figura que este perfume es antes de la reformulación porque es muy fuerte a mucha gente le encanta esta versión como a mí no sé si voy a comprar los las otros flankers las otras botellas que vienen después de este porque han hecho bastantitos viene una botella de color oro yo personalmente prefiero nomás quedarme con esta no quiero tratar de descubrir los flankers ni ni a qué huele ni nada a mí siempre me encanta solo los originales no los flankers no estoy interesada en saber de qué huele el otro el amarillo es un amarillo que dice que tiene notas amaderadas que se llama uri que son como perfumes orientales no estoy interesada en eso yo solo estoy interesada en este porque lo acabo de comprar y y quiero ponérmelo quiero disfrutarlo y descubrirlo y descubrirlo aquí está la loción no la he abierto pero quizá la abro un día de estos espero que les haya gustado esta reseña soy nueva en youtube espero espero que me den una manita para arriba que se suscriban a mi canal y yo voy a hacer más videos en español si les gusta por favor déjenme saber en los videos su opinión si les gusta mi contenido por favor suscríbanse y gracias por aquellos que ya se han suscrito a mi canal estoy muy agradecida y muy contenta y me encantaría seguir haciendo videos en español si se fijan yo tengo muchos videos en inglés pero a mí me encanta ver español y me encantaría traerles contenido en español todos los días porque no entonces por favor denme una manita arriba para que yo sepa que les gusta mi video y y muchas gracias les agradezco por haber por haber escogido mi video y puesto click en mi video que tengan buenas noches días o cuando ustedes estén viendo mi video y nos vemos en el siguiente bye bye